Gracias Luis. Por otra parte, el movimiento Marcha Verde de Jaina llamó a mantenerse vigilantes para evitar la instalación del vertedero y evitar que ese municipio se convierta en el gran zafacón del gran Santo Domingo y San Cristóbal. Aseguran que el vertedero expondría a sus municipios a más enfermedades. Estamos tratando de empeorar las condiciones de salud, empeorar las condiciones de vida y estamos dispuestos conjuntamente con Marcha Verde de la provincia de San Cristóbal a mantenerlo en pie de lucha, unido con toda la población social, empresarial, comunitaria y política para que este proyecto no tenga ninguna posibilidad. Los comunitarios de la Marcha Verde aseguran que Jaina produce diariamente más de 200 toneladas de basura y el vertedero a cielo abierto representa un foco de contaminación para la población. También rechazaron este jueves la instalación de una nueva estación de expendio de gasolina y el depósito de desechos químicos en la playa por parte de la empresa multiquímica dominicana.